Buenos días, queridos amigos. Esta lección del curso normal nos cae justamente una semana antes de la Navidad y la vamos a dedicar a la Navidad, pero sin interrumpir la línea del curso, recogiendo lo que tenemos dicho de este curso de cristianismo, recordando que el intento es traducir y vivir el cristianismo en nuestro tiempo y no en otro tiempo, que no sería cristianismo, puesto que Cristo viaja con nosotros en el tiempo, y además con el esfuerzo de proyectar un futuro cristiano en nosotros mismos y en el mundo. El conocer a Dios es amar a Dios, decían los antiguos. Esta meditación de la Navidad, primero, es para todos nosotros una felicitación mutua de Navidad, me imagino, y de feliz Año Nuevo, por si después se nos olvida, y además recordar antes que la próxima lección ya es después de las fiestas, el 12 de enero. Como otros años hemos hecho aquí, ya saben ustedes que la Navidad se puede orientar de mil maneras, y esto ya es una meditación. Hay cosas que con un camino, que se haga en ellas, están agotadas, y otras tienen mil caminos y mil posibilidades porque son un abanico de realidades, es más bien una irisación de colores que nace de un solo centro y punto y que ilumina toda una situación. Este año, ya que estamos en el cristianismo, vamos a utilizar unos textos bíblicos. Esto lo veremos a lo largo del curso y de otros cursos, es fundamental. El cristianismo es revelación, cosa que todavía no está explicada del todo, y por tanto hay que leer esta revelación y hay que leerla en los textos que contienen la revelación, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy vamos a utilizar a San Lucas, solamente a San Lucas. Para aquellos que quieran luego profundizar en la meditación de Navidad y en la lección de esta mañana, les aconsejo que sí lean el capítulo segundo de San Lucas. Es un capítulo no muy largo, pero lleno de densidad, como van a ver. Por otra parte, la Navidad, de la cual vamos a hablar en el cristianismo esta mañana, solamente se contienen dos evangelistas. No lo pierdan de vista, San Juan no sabe nada de la Navidad y San Marcos empieza la vida de Jesús, el Evangelio, por la predicación de Jesús. De la infancia y adolescencia no sabe nada. Solamente saben y cuentan la infancia, el nacimiento y la adolescencia de Jesús, Mateo y Lucas. A Mateo le vamos a dejar, porque no tendremos tiempo, y Lucas, que es un poco más explícito y quizás un poquitín más fácil de entender de primera entrada, San Lucas nos ayudará esta mañana a profundizar. Insisto en que vamos a hacer dos cosas, dar una lección, que es lo que nos toca, y en segundo lugar intentar una aproximación meditativa, o si se quiere, mística, estática, a la Navidad, que es lo que se pretende. Para ello, hago unas pequeñas introducciones, dos pinceladas, solamente para luego empezar a leer. Primero, la Navidad no es una fecha del calendario, ni siquiera un dato histórico sin más. Es fundamental que lo entendamos. Si Mateo y Lucas, que cuentan la Navidad, hubiesen querido contar la Navidad, habrían dicho, pues, tal día, a tal hora, nació en tal lugar Jesús. Todo lo demás son perifollos. Eso es todo, esto es Navidad. Jesús nació en tal lugar tal día, ya está. Y sin embargo, sí, este es el cogollo, pero sin embargo esto no es el cuento, diré siempre cuento porque me gusta por dos cosas, no es cuento de cuento, sino cuento de contar, pero tiene alguna evocación de los cuentos famosos que mamá nos contaba y que siguen acunando los amaneceres de la humanidad en cada hombre. Por eso hablaré de cuentos no porque sea un cuento irreal, sino porque es tan real que sólo el cuento, la leyenda, lo pueden recoger. Si alguno todavía no ha cogido esta idea, que la coja bien, pues no nos entenderemos. Cuando una cosa no cabe en palabras, o no se dice, o se dice mitológicamente, y las grandes cosas, como las experiencias vitales, no caben nunca en palabras, y por esto o se callan, que es lo que hacemos muchos, o se dicen de una forma vital, mística, por ejemplo, o trascendental, cada cual sabe hacer con un verso, con una música, el Aleluya de Händel es una Navidad. Claro que si el cantor canta, hay palabras, pero la música sola, sin cantores, es una Navidad. Es una evocación musical que te remueve todos los fondos de dentro, suelta mil pájaros a volar, y de golpe dices, bueno, y la Navidad, y mira, cuando dices, anda, pero si es aquí, eso. Pues eso queremos hacer esta tarde, esta mañana. Los evangelistas no cuentan el hecho en sí que lo cuentan, pero muy escuetamente Cristo nació. Pero ellos se cuentan a sí mismos esta verdad. ¿Cómo se puede contar que Cristo nació haciendo que nazca? Este es el secreto. ¿Qué me importa a mí y a ti si Cristo nació sin más? ¿Cómo puedo celebrar yo la Navidad de forma que no sea un hecho histórico que acaeció hace dos mil años, sino que sea un hecho histórico que me conmueva y sacuda como el hecho histórico sacudió hace dos mil años? Esto interesa. Y uno supone, en esta pincelada, que no hemos logrado la dimensión que querían los evangelistas. Hoy todo el mundo celebra la Navidad, todo. Las calles y todo. La de aquí, la de Velázquez, esta es increíblemente luminosa en Navidad. Muy bien. La gente descocha champaña, o invitas a los amigos, lo pasan muy bien la noche buena. Es Navidad. Navidad por todas las esquinas viene haciendo fiesta. ¿Y es esto la Navidad? ¿Ven cómo la Navidad no es una fecha? Está claro que en estos momentos toda la Tierra está más sensible que nunca. Está claro. Y algo sucede en la Tierra que nos tiene a los hombres, a los animales y a las plantas, con los sentimientos a flor de piel. Y basta una palabra o una música, o la presencia de una persona que estuvo lejana, o una puerta que se entreabre, o un regalito que te hacen para remover cosas ancestrales. Se mueven por dentro de uno los abuelos de hace un millón de años en la Navidad. Eso es verdad. Pero ahí está lo triste. Esto sucede, ya, ya, y se muere. Eso es lo que no puede ser. El nacimiento de Jesús sucedió para siempre. Y la Navidad en uno, si es vivida como toca, sucede para siempre. Por tanto, no se trata de escorchar champán. Se trata de vivir la Navidad, que es un misterio de dimensión del hombre. Y empiezo, pues, después de las pinceladas, con el primer punto de la reflexión. Fíjense lo que nos dice la Navidad hoy en día. Primero, cuando pensamos, y quizá cuando nos duele el mundo, o nuestra carne misma, o los problemas que tenemos que muerden por dentro, solemos pensar. Y si encima resulta que todo lo que nos cuentan no es verdad, ¿qué pasa? ¿Verdad que sí? Cuando todo va bien, más o menos las cosas son verdad. Pero cuando van mal, ya no son verdad. Es curiosísimo el hombre. El hombre crea un paisaje. Si el hombre está de humor, todo es verdad. Es un paisaje que se crea. Si el hombre está de mal humor o triste, todo se seca, es un desierto. La vida no tiene sentido y te tiras por la ventana. Ya está. Este es el hombre. Esto es lo primero que hemos de considerar, porque los evangelistas lo saben perfectamente. Y quizá lo aprendimos para siempre el día de Navidad. El hombre es un paisaje. Y él mismo, derramándose, si es ácido clorhídrico, seca las cosas, las aja todas. O él mismo, derramándose, si es primaveral, pues hace florecer en torno la primavera. Este es el hombre. Y digo que cuando el hombre está de mal humor, las cosas se ponen de través. Por dentro se hace el desierto poco a poco y uno dice, y si encima es, todo esto que nos cuentan, es falso, pues miren, Navidad nos dice, no sólo que todo esto que nos cuentan es falso, sino que nos dice que ya está aquí. No hay discusión posible, más que la ausencia. El que no está, la Navidad está, el que no está soy yo, el que no está aquí, este puede sentir dudas y nostalgias, el que está aquí, no puede tenerlas, hombre, siempre hay dudas, pero en el fondo, se relaciona con él, las coge, coge los cabos y atrae para acá. Las dudas no duran, por una razón muy sencilla, es que si uno está aquí, aunque está de mal humor, si uno está aquí, como las cosas futuras ya empezaron entre nosotros el día de Navidad, ya están aquí. Si encima lo que nos cuentan no es verdad, ¿cómo puede ser no verdad lo que nos cuentan? Si está aquí, y empezó el día de Navidad. Lo que nos cuentan es la vida futura, el amor definitivo, la felicidad sin fin, las primaveras que estallan como auroras en el corazón de uno, Dios por encima de todos armando una fiesta increíble, un banquete sin fin, todo esto que nos cuentan, esto empezó el día de Navidad. Dios está con nosotros, más todavía, porque si Dios está con nosotros, y a veces lo decimos, ¿verdad? Profecía de Isaías, capítulo séptimo, siglo octavo, séptimo, antes de Cristo. Y este que se encarnará de una doncella se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Está bien dicho, pero no termina, porque si el día de Navidad empezó todo lo que esperamos a ser presente en la humanidad, insistiré en esta idea, fíjense qué maravilla, todo lo que esperamos ya es presente en nosotros, ya está aquí, ya vino, pero uno puede pensar, sí, entonces lo que esperamos es Dios, con todo lo que Dios significa, la vida, el amor, la felicidad, la totalidad, el gozo de todo en un momento, o sea, el tiempo y espacio contentado en un instante, todo esto lo puedo gozar para siempre, todo esto está ya aquí. Si Dios, esto que estoy diciendo, esta maravilla, que es Dios, que llamamos Dios, vino a estar con nosotros, uno piensa y dice, sí, pero a lo mejor un día se cansa y dice, mira guapo, que yo me sé el camino y se va, como está con nosotros, puede dejar de estar con nosotros cualquier día, ¿verdad? Por eso hay que corregir la expresión de Isaías, Dios el día de Navidad no vino a estar con nosotros, vino a ser uno de nosotros. El niño de Belén es hombre y Dios a la vez. Y tú coges el niño, no conviene tocarlo mucho, coges el niño y tiras del hombre y viene Dios inseparablemente. Y coges el niño y tiras de Dios y viene el hombre inseparablemente. Para siempre, dijo Calcedonia, esto ya está dicho en el curso, cuidado con los exámenes, esto ya está dicho en Calcedonia, es magistral, porque resulta que cotsemelat misit nunquam dimisit, lo que Dios una vez cogió no lo suelta jamás. Y Dios el día de Navidad cogió al hombre y ya no lo suelta jamás. Es decir, que no es Dios con nosotros, es Dios en mí, pero tan en mí que es yo mismo, más yo que yo. Mi interior, lo más interior de mí, la profundidad de mí, bodega personal, es Dios. Es decir, aquello que hace que yo sea yo, no soy yo, es Dios. Tengo el cogollo infinito, Dios. Bueno, pues esto se nos dijo en Navidad y ahora veremos cómo se debe contar y cómo se hace. Y antes de pasar a la segunda parte, recuerdo que si el hombre y la Navidad es un paisaje, conviene construir el paisaje de Navidad y por esto San Lucas nos lo va a servir ahora. No sólo dentro, que esto es fundamental, la Navidad sucede si tenemos un pesebre dentro, no pesebre de comer, que esto es fácil de tener, sino el nacimiento dentro. Esto por un lado. Y segundo, y como símbolo y sacramento del nacimiento dentro, conviene otra vez volver a la antigua costumbre de hacer el nacimiento en casa. Ya sea con un árbol, es igual, el árbol es cósmico, también funciona. Ya sea con el paisaje, el árbol es una parte de un paisaje, también funciona. Pero háganlo porque ahora veo que se está poniendo de moda por lo menos en los mares del sur de mi tierra, que es que en la ciudad se venden unas ollas rotas y dentro de un nacimiento la Virgen, San José y el niño. Y el niño o la madre compra la olla y la pone ¡Hala! Ya de nacimiento. Mal. Entonces el cogollo solo esto sucedió en la olla. Pero el día que llegó él, todo el paisaje del alma humana se removió y floreció. Por tanto, en torno de la olla hay que poner un mini paisaje, una ovejita, un trozo de río, un poco de nieve, una estrella que se cae, un ángel juguetón y un caminito. Esto hay que ponerlo siempre porque desde entonces nuestra tierra no es igual. Si lo es, es que no celebramos Navidad. Algo cambió para siempre y además germinalmente, de forma que crece todavía, germinalmente en nuestra tierra aquel día. No lo perdamos de vista que si no matamos la Navidad, insisto, el 25 de diciembre toca hacer fiesta y como Toto con marionetas todos bailamos. Oye, eso no toca nada. La Navidad es Navidad. Y aquel día sucedieron cosas definitivas. Ya he dicho la primera. Dios vino a ser uno de nosotros. El tiempo y el espacio de la tierra se juntaron con el tiempo y el espacio del cielo que son infinitos. Dios y el hombre fueron la misma cosa y por tanto a partir de entonces las cosas no son iguales. San Gregorio Magno tiene una frase maravillosa. San Gregorio Magno es un señor que murió el año 604. No conviene decirlo demasiado porque si uno mira dice o sea que el año 604 dijeron esto mejor que yo el año 2000. Pues debo ser bastante tonto porque hay un atraso de 1600 años. Pues sí, San Gregorio dice cuando él llegó le sintieron llegar todas las cosas. Menos mal que dijo todas las cosas y no dijo todos los hombres. Pero lo dijo. Pero primero por aquí. Claro, él las había creado y al crear Dios las cosas se quedan dentro. Esto ya lo sabemos también del curso. Cuidado con el examen. Dios se queda dentro de las cosas. O sea que Dios creó las montañas, el cielo, las esferas y arriba las galaxias las creó. Y se quedó dentro palpitando de forma que todas las cosas es Dios que crece en ellas. En realidad las cosas están llenas de sonoridades de Dios y dice San Gregorio. Y cuando después de millones de años de la creación Dios volvió a ellas como le tenían dentro le sintieron llegar todas. Y se alegraron. Y se alegró la estrella que se puso a bailar y él condujo a los magos hasta Belén. Y se alegró la tierra que en la noche hizo de la noche cielo. Y se alegraron los hombres ahora viene, los pastores que sintieron en su sencillez infantil que un niño les había nacido. Y se alegraron los magos, los paganos que no conocían a Dios y ahí en las lejanías de Babilonia sintieron que Dios en un rincón de Israel había nacido y se pusieron en marcha. Y sobre todo los sintieron los siglos futuros que saben que aquel día les nació en el cogollo de los siglos la eternidad. Diez a San Gregorio. Lo dijo mejor que yo porque lo dijo en latín y en latín es más sonoro todavía que mi castellano. Así, sí, sí, es verdad, todas las cosas las sintieron llegar y al hombre también porque Dios no suena y fuera suena dentro y si no, no suena otra vez la Navidad. ¿Lo ves? Pero si suena dentro todo lo de fuera se compone. ¿Ves el paisaje en torno a la olla de la Navidad? Si suena dentro todo se compone y entonces sucede la Navidad. Así lo cuenta ¿Vale?